¿Cómo quitar las manchas de ropa teñida por otra ropa? Uno de los problemas más habituales en el hogar cuando llega el momento de lavar la ropa es la pérdida del color de los tejidos y la transferencia del tinte de una ropa a otra. Esto puede deberse a varios motivos. Aunque lo más comunes son, o bien se trata de pigmento de baja calidad, o bien, estos se agregaron después de la elaboración de la tela. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. ¿Cómo arreglar la ropa blanca teñida por otra prenda? Si has abierto la puerta de tu lavadora y has encontrado ropa desteñida, lo primero que debes hacer es identificar la prenda culpable y separarla de la blanca. Para lavarla con ropas iguales, podrás utilizar uno de estos tres ingredientes. 1. Un octavo de taza blanqueador de cloro o lavandina. 2. Una taza de vinagre. 3. Una taza de agua oxigenada. Recuerda no utilizar los tres productos juntos. Revisa la etiqueta de tu ropa y determina cuál se adapta mejor a la prenda que tiene. Si con algunas de ellas no puedes usar cloro, entonces decidete por el vinagre o el agua oxigenada. Te recomendamos hacer una prueba de una pequeña esquina para saber cómo reacciona la tela ante dicho producto. En todo caso, el procedimiento es el siguiente. 1. Prepara una solución de agua con alguno de los productos anteriores. 2. Debe haber suficiente cantidad de mezcla para que la ropa pueda sumergirse en ella. 2. Deja tus prendas en remojo por media hora aproximadamente. 3. Lleva la ropa a la lavadora y agrega tu detergente habitual. 4. ¿Cómo quitar las manchas de la ropa de color deteñida por otra? En algunos casos, la ropa manchada puede ser de color. Es importante que no use blanqueador de cloro o vinagre, pues son productos que podrían dañar la prenda. Necesitará 1. Tu detergente de ropa habitual. 2. Blanqueador de oxígeno, no de cloro. Mejor si es en polvo. Al igual que el apartado anterior, lo primero que debes hacer es eliminar la prenda intrusa. A continuación, sigue este procedimiento. 1. Lava la ropa dañada de nuevo con tu jabón habitual y el blanqueador de oxígeno. Sigue las instrucciones que se encuentran en el paquete para el uso de este tipo de producto, ya que dependiendo de tu ropa será necesaria una cantidad u otra. 2. Cuando la segunda lavada esté lista, revisa todos los tejidos. Si vuelve a estar de color blanco, puedes secar la ropa al sol sin problema. 3. En caso de que algunas prendas sigan estando teñidas, continúa la siguiente fase. 4. Prepara una mezcla de agua fría y blanqueador de oxígeno en una tina. De nuevo, fíjate en las intrusiones para dar con las cantidades adecuadas. 5. Sumerge la ropa en el agua y déjala un mínimo de 8 horas en reposo. Ve revisando la ropa para asegurarte de que pierda el tinte y repite tantas veces como haga falta. ¿Cómo arreglar la ropa desteñida? La ropa pierde el color por muchas razones. Por la oxidación de los pigmentos debido a la exposición de la luz solar. Por la acumulación de detergente en el tejido, por el uso de productos con cloro, los lavados reinterados, etc. Si el problema es la acumulación de detergente, puedes seguir unos pasos para reavivar el color de tu ropa preferida, ya que no es un problema grave. Necesitará 1. Media taza de vinagre 2. Media taza de sal Ahora continúa con el siguiente procedimiento. 1. Llena la lavadora de agua y agrega la sal y el vinagre al agua de la colada. 2. Inicia el ciclo para que se disuelva un poco antes de meter tus prendas. 3. Por último, añade la ropa a la máquina y lávala en el ciclo normal. ¡Suscríbete al canal!